¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy aplicando en lo que es el hueso de la ceja para que se vea un fondo. Me gusta aplicar un color así siempre abajo o siempre un color que ayude a difuminar y que se vea mejor y más bonito. Y bueno, esta sombra, no sé cómo se llama, Cornelius se llama, Cornelius, algo de cachitos, Cornelius. Para seguir aplicando estas sombras voy a poner un poquito más de corrector aquí. Porque puse muy poca cantidad en antes, así que no se ve tan llamativo el primer color porque puse muy poquito. Pero esta vez quiero ponerlo un poquito más en el párpado móvil. Eso es lo bueno de tener uñas pequeñas porque puedes hacerlo con los deditos. Bueno, ahora voy a utilizar, no sé qué sombra voy a utilizar, pero vamos a ver qué sombrita. Una de estas dos. Bueno, vamos a utilizar esta creo yo, que se llama Breeze. Ahí está el nombre. Y es una sombra brillosa. Y como es brillosa voy a utilizarlo con una brocha que no sea tan esponjosa, que sea un poquito apretada. Para que podamos aplicar mucho mejor la sombra. Vamos a aplicarla aquí. En el párpado móvil. Aunque no sé por qué, pero siento que como que no pigmentan tan bien. Aunque a mí me dijeron que pigmentaban muy bien estas sombras. Lo estoy aplicando así como que a toquecitos para ver si es la aplicación. O soy yo que estoy haciéndolo mal. Bueno, vamos a aplicarlo acá así. No es un color tan exagerado que digamos. Voy a aplicarlo con los dedos a ver si es la diferencia. Pero yo creo que con los dedos se aplica mejor. Ok, ahí está. Hizo un color bien suave y creo que es bien delicado. Voy a estar utilizando este otro que es un poquito dorado. Que viene acá. Este se llama... Ay, no sé. Es un nombre muy largo y la verdad, disculpame con la pronunciación. Aunque hay personas que como que me dicen que tengo que pronunciar bien. Y esto que el otro. Pero no soy tan buena pronunciando. Me trabo mucho para pronunciar. Así que voy a utilizar una brocha pequeña. Y lo voy a aplicar en la línea del agua. Y lo voy a conectar con el de acá arriba. Como pueden ver, es un color que... Que bueno, la verdad estoy batallando para que aplique. No sé por qué. No... Bueno, yo la verdad siempre me hablaban de las Colourpop que pigmentan muy bien. Pero, no sé. Siento como que me cuesta un poco aplicarla en mi purple. Estoy... He humedecido un poco mi brochita para aplicar este color. Como pueden ver, ahí se ve. Es como un color medio cobre. No se ve tan dorado. Y bueno, lo estoy poniendo y lo estoy juntando un poco con la sombra anterior. Ahora yo voy a volver a tomar la otra sombra. Y lo voy a combinar los dos colores. Con la misma brocha voy a tratar de hacer como un tipo ahumado acá. Así. Igual aquí en mi otro ojo. Me gusta la sombra porque se ve un poco con brillito. Se ve bonita la sombra. En la parte de abajo voy a estar aplicando la primera sombra que hemos puesto como transición. En lo que es el hueso de la ceja. Y para aplicar antes... Bueno, antes de aplicar vamos a poner un poquito de corrector. Para que la sombra pueda pegar. Y vamos a aplicar aquí abajo. Suave aquí, suave, suave. Ok, creo que ya está. No se ve tan fuerte. Ahora voy a utilizar esta otra sombra. Que, bueno, es... No es brillosa. Es un color... Creo que... Usuable, bien usuable. Voy a aplicarla en... Yo pienso que estas sombras se pueden aplicar con brochas apretadas. O sea, con los pelitos bien apretados. Porque con las sueltas siento que no coge bien la sombra, miren. Ven, no. Tengo que pasarla bien así como que arrastrado. Tiene que estar como apretado. Para que pueda... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, voy a aplicarla y lo voy a tratar de difuminar. Porque... Ah, como que cogí mucha sombra. Ok, ahora voy a tomar la primera... Ay, Dios mío. Casi destruyo la sombra. Y con la primera brocha... Voy a difuminar... Este heladito. Ok, ya sé. Listo. Bueno, chicas. Voy a tomar un lápiz blanco para la olina del agua. Pero tú puedes tomar el que a ti más te guste. ¿Ok? Yo voy a tomar este de Dudu. Ok. Este lápiz blanco no cuesta tan caro. Y es muy bueno. Porque yo compré uno en Mac y no me gustó. Ahora voy a pasar máscara. Aquí en las pestañas inferiores voy a pasar bastante máscara. Bueno, chicas. Ahora el delineado. El delineado voy a hacer tipo gatito. Ay, Dios, ¿dónde me pinté? Pinté justo en la cera. Bueno, vamos a hacer el delineado. Pero esta vez voy a comenzar desde acá abajo. Y vamos a continuarlo arriba. Ok. Y para esto yo voy a utilizar este delineador de cero y uno. Y voy a empezar desde aquí. Desde ahí. Y vamos haciéndolo un poquito más gruesito. Y vamos a subirlo. Ok. Entonces de ahí lo que yo voy a hacer es un delineado bien fino. Aquí. Aquí está parte de adentro. Luego desde aquí, desde la mitad de mi ojo, voy a ir haciéndolo más gruesito. Algo así. Ahora lo que hacemos es rellenarlo. Ya que me molesta un poco mi ojo. Creo que se está secando. Ok. Lo hacemos así y vamos haciendo. De esta manera. Bueno, vamos a aplicarlo. Creo que ya está. Voy a estar aplicando estos dos labiales. Son oscuritos. Chicas, ahora empezamos con el mascarito. Y ahora voy a utilizar una brochita. Voy a limpiarlo. Bien. Chau. Vamos aличar. Voy a limpiar ya está. Bien. Bien. Ah. Joambina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.